Música Parte de la presentación de hoy justamente estuvo dedicada a ver todo el tema de C4 de que manera las plataformas, las soluciones que ofrecemos en esto pueden impactar positivamente en los resultados en seguridad pública para la ciudadanía hemos tenido casos emblemáticos, casos realmente muy satisfactorios en los cuales hemos podido ver como a través de la implementación de este tipo de plataformas se ha conseguido reducir los tiempos de respuesta es decir, llegar más rápidamente a los sitios donde están ocurriendo las emergencias sean de este tipo policial, sea de tipo médico, sea de casos de siniestros de tal manera de poder asegurar o más bien mejorar las posibilidades de salvar una vida y de darle la asistencia que se necesita entonces ese es un resultado concreto que impacta naturalmente en el bienestar de la sociedad y en las condiciones de seguridad que la sociedad moderna espera tenemos muchos sistemas nosotros tenemos con esta plataforma que hemos presentado tenemos más de 40 sistemas implementados eso van en amplios lugares de la geografía mundial van desde por ejemplo Estados Unidos hasta Australia pasando por el Caribe en Jamaica y ahora estamos introduciendo esto a América Latina también